El primer tribunal del juzgado de la instrucción de este distrito judicial de Santiago envió para el 21 de enero del año próximo la audiencia que busca que sea enviado a juicio de fondo el caso de Ambiorix Nepomuceno, recordamos, acusado o señalado como el responsable de la muerte de la abogada Paola Languasco en un hecho ocurrido en Puerto Plata en el año 2015.